Fruta en la comida y en la cena del desayuno a la merienda, que la merienda está bien legada a nuestra infancia. Esa edad escolar y el momento de jugar, después de los deberes, eso sí, doctor Fabiani, pues fíjate, yo cuando no estaba bailando, estaba encima de una bici. Claro, bueno, es que si hay una tarea que es importante de los niños, además de la tarea del colegio, es la tarea de jugar sin parar. La verdad es que nosotros, mira, ahí ando yo, tampoco parábamos. Unas veces era más seguro correr detrás de un balón, otras veces en este caso me subía a un árbol, que no sé si es lo más seguro, pero sí era muy divertido, Miriam. Y la verdad es que este tipo de actividad, esta forma de jugar, pues nos ayudaba probablemente a veces a compensar ese exceso de calorías que a veces había en nuestras meriendas. Te refieres a albocata, sabes de que me encantaba, no caía siempre, pero me encantaba el de crema de cacao. Hombre, no te voy a decir que sea demasiado original lo del cacao, la verdad que era un éxito total. Había otros muy clásicos, ¿no? El famoso bocata de queso, el de jamón. Mira, en mi época, por culpa de una panadería que había al lado del colegio, se puso de moda uno de sobrasada en un pan blandito. Bueno, y por clásico, el pan con chocolate, bueno, que a veces era chocolate con pan, que yo era media tableta de chocolate con leche con dos trocitos de pan. No, pues por si fuera poco, por este tipo de bocadillos, además se pusieron de moda, bueno, salieron al mercado los primeros bollos industriales que se vendían ahí individuales. No sé si tú sabes cuál fue uno de los primeros. Unos que llevaban chocolate, ¿no? Rellenitos de chocolate, efectivamente. Muy energético, pero no en el mejor sentido de la palabra energético. ¿Por qué? Hablamos de abundantes azúcares, harina refinada, grasa que no es de la mejor calidad. Así eran y son los bollos industriales y por eso no son ni recomendables ni saludables. Sabes que recuerdo también de aquella época, que cuando no nos daban ni bocata ni bollo, lo que caían eran las galletas con leche. Leche con galletas. Miriam, me estoy viendo ahora mismo, me estoy visualizando, yo sentadito en una mesa, mira, me ponían un vaso de leche, yo le echaba cacao bien, un poquito de azúcar bien y ahora le echaba medio paquete de galletas. Aquello era una papilla de galletas con leche que yo recuerdo como un disfrute total mientras veía, bueno, pues lo que hubiera en la tele en ese ratillo de por la tarde, ¿no? De nuevo, con las galletas, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que decíamos con la bollera industrial, harina refinada, mucho azúcar, por eso la galleta puede ser algo ocasional, pero no debe formar parte de la merienda habitual, aunque la veamos más de la cuenta en las bandejas de merienda de los hospitales. De lo que se trata es de tomar algo a media tarde, supongo, como una media comida, como hacemos a media mañana. Sí, lo ideal es eso, recordando que no es obligatorio, como todas las comidas, la merienda hay que hacerla si tengo realmente apetito, pero no es obligatorio merendar, y más si recordamos lo que significa realmente la palabra merendar. Recuérdanos, ¿qué significa merendar? A ver, merienda tiene un origen latino que es compartido con la palabra merecer, fíjate que ya nos da un poquito pista, ¿no? Parece que en la antigua Roma, después de una dura jornada de trabajo, pues te merecías esa merienda, esa comida que te ayudaba a recuperar un poco a media tarde, y que te cubría hasta que ya llegaras a casa e hicieras la última comida del día, bueno, lo que es la cena. De ahí viene la palabra merienda. O sea, ¿qué quieres decir? Que si no trabajamos mucho, si no hacemos mucho gasto calórico ni intelectual, no merecemos la merienda. Bueno, o al menos no en tanta cantidad, ¿no? Tenemos que adaptarla a la actividad física que hagamos. Miren, si hacemos poca actividad física, si hemos terminado de comer hace dos horas, dos horas y media, ¿qué te vas a tomar? Oye, pues un café si quieres, una pieza de fruta, pero no hace falta mucha más cantidad. Hay que adaptarse, lógicamente, a la actividad física, pero que no es obligatorio, ¿eh? Pero no es cierto eso de que hay que comer cada tres horas para que nuestro metabolismo se regule, se acelere, y así quemamos más calorías. A ver, Miriam, no hay que comer ni tres veces al día, ni cuatro veces al día, ni cinco veces al día. Hay que comer en la cantidad y la calidad adecuadas. Si para conseguir comer cinco veces al día, lo que metes a media mañana y media tarde son estas galletitas, estos bollitos, unas patatas fritas, ya te digo que es mejor que comas tres en ese caso. Nuestro metabolismo está perfectamente preparado, Miriam, para aguantar esas horas sin comer, salvo que hagamos un ejercicio intenso. ¿Y tampoco es preferible tomar algo en la merienda para no llegar a la cena con un hambre voraz? Bueno, no llegar a ninguna comida con hambre voraz es un buen consejo, porque cuando uno llega con mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre, ¿qué pasa? Pues que probablemente cae más en las tentaciones, controla menos la cantidad y la calidad de lo que come. Lo que habría que preguntarse en este caso es, ¿por qué llegas a la cena con un hambre voraz? Y a mí se me ocurren así rápido por lo menos tres posibilidades. A ver, la primera. La primera, que han pasado muchas horas. Hay personas, Miriam, que trabajan por la tarde, tienen que comer temprano, comen a lo mejor a la una de la tarde. Oye, pues si luego no cenas hasta las once de la noche, hombre, diez horas sin comer, cuando has estado trabajando, oye, pues ahí no es mala idea meter algo de merienda, ¿no? Y que te ayude un poquito a aguantar la jornada, ¿no? ¿Cuál sería la segunda razón que se te viene a la mente? Pues la segunda razón no ha pasado tanto tiempo, pero a lo mejor es que has comido muy poco. O bien poca cantidad, pocas calorías, estas dietas imposibles, muy restrictivas. Miriam, tengo que tomar menos de mil calorías. Dietas que no hay quien aguante, que ya sabemos que no son beneficiosas para la salud. O hemos comido alimentos poco saciantes, a veces muy calóricos, pero mucha harina refinada, poco integral, poca proteína. Vamos, que prácticamente a la media hora de comer ya tienes hambre otra vez. Luego, cuidado con esto, que puede ser una posible causa. Y por último, ¿qué más nos puede hacer llegar muertos de hambre a la cena? Bueno, una causa estupenda. Y es que comiste bien, comiste adecuadamente, de manera saludable, pero has hecho mucho ejercicio por la tarde y realmente necesitas reponer. Y ahí lo vamos a hacer, ¿no? Con alimentos que nos ayuden en este sentido. En el resto de los casos, vamos a intentar adaptar los horarios para que no te escurra mucho tiempo y vamos a meter una merienda que nos ayude a estar más sano. Vamos a intentar controlar eso, pero ¿qué pasa si el cuerpo te pide merendar algo dulce en este caso? Ya me entiendes. Te entiendo perfectamente, pero cuidado cuando el cuerpo te pide algo dulce, te pide un croissant relleno, te pide un postrecito, un dulcecito. No te lo pide porque tengas baja el azúcar, ¿eh? Necesito tomarme un croissant. No, te lo pide porque te apetece ese capricho. Porque, bueno, porque está rico y te apetece pegarte ese gustazo que luego dura muy poquito tiempo. Que es puntual, que no pasa nada, Miriam. Pero, hombre, de forma habitual igual estaría bien pensar, oye, ¿tengo alguna alternativa de algo dulce que pueda utilizar en esos momentos que me apetece por la tarde? Ah, pues ya que lo dices, propón, propón tú. ¿Qué hay más maravilloso que el dulce que nos aporta la fruta? Mira, puedes, por ejemplo, oye, a media tarde me apetece algo dulce, me tomo un puñado de cereza. No está rico eso, Miriam, o un puñado de uva. Si quieres, mira, te puedes preparar una brochetita que esté preparada de fruta, ¿eh? Porque así luego cuando se te antoja no te da pereza ponerte a pelar la fruta. O puedes incluso echarte un yogur natural y a eso le echas un poquito de fruta troceada. Fruta sabor dulce, dulce que le gusta a tu paladar y dulce de la fruta que le gusta a tu salud. Me han gustado tus alternativas. Es que saber merendar es saber vivir. Muchas gracias, doctor Fabián. Gracias a ti, Miriam.